Caen las hojas Y ilusiones Pero siento que hay muy dentro Tú y tus recuerdos No me abandonarán Tú y ese ánimo Lo que más quiero Sé que el tiempo borrará Hasta el último reproche Que el pasado morirá Sin embargo Tus recuerdos No abandonan Tú y ese ánimo Lo que más quiero La, 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 la